El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, emitió un mensaje en sus redes sociales en el que habló del trabajo para proteger la vida y la salud de los jaliscienses con la aplicación del botón de emergencia. Yo sé que va a ser muy positivo. Hay que recordar que los resultados de este esfuerzo no se ven reflejados, sino varios días después. Y en ese sentido, el jueves haremos un primer corte para evaluar cómo se comportó la movilidad y cómo vamos avanzando en el terreno de los contagios y, por supuesto, en el terreno de la hospitalización. La estrategia termina el próximo viernes. Para Noticias del Punto MX, Juan Carlos Huerta Vázquez.